Como musulmanes, debemos ver el lado positivo de las situaciones adversas, pues detrás de cada dificultad hay un propósito divino y una oportunidad en nuestras vidas. No nos amarguemos ni desesperemos. Vivamos el sentido de las palabras de Dios en el Corán, cuando nos dice, Luego de toda dificultad, viene la facilidad, y lo confirma seguidamente diciendo, Realmente, luego de toda dificultad, viene la facilidad. Corán 94, 5 y 6